Hola que tal, aquí estamos con otro video para el canal, aquí está conmigo mi hijo, porque me quiero mostrar que hacíamos los niños en los ochentas, y bueno en los ochentas, nació el Pac-Man, nació el Ruby, Lennox, entrando contests, y competiendo en todo el país, muere John Lennon, Otro hecho también un poco triste y vergonzoso, existía el apartheid, Para todos los amantes de la música, nace MTV, Llega el estrellato Michael Jackson, Hace su controversial aparición Madonna, Para los cinéfilos aparece el famoso Terminator, Y los niños jugábamos con el Sharpe, a las escondidas, este es un ejemplo de aquellos juegos tan divertidos, en mi infancia este era el juego más divertido, tirar con el Sharpe para romper una botella, Y aquí está, ya, ya. Y aquí contestar para tener, para tener, dale, ya. Me dio, me dio sucribito, ¡Oh! ¡Qué buenísima! jajaja y 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